¿Qué pasa con Jesús? ¿Será que cuando yo le digo los pecados al sacerdote, esos se me perdonan? ¿Se le borra el pecado original al niño que es bautizado? ¿La iglesia católica realmente es esa que dicen es la iglesia verdadera? Muchísimas dudas. ¿Será malo? La respuesta es no. El evangelio de este día de hecho nos cuenta sobre ello. Marcos 9, 14, 29. Un papá le presenta a su hijo a Jesús y le dice, si puedes, ten compasión de él, sana. Todo es posible para el que tiene fe, le dice Jesús. A esto añade entonces el Señor, tengo fe, pero dudo, ayúdame. El Señor vemos cuando este papá le muestra sus dudas, no se enoja, no lo regaña, no lo rechaza, sino que al contrario, lo ayuda y de hecho le cura a su hijo. Dios no se enoja cuando tú tienes dudas sobre él, sobre la iglesia, sobre los sacramentos. El problema es cuando esas dudas te alejan de Dios. El problema es cuando esas dudas no te hacen acercarte a él. E intentas, pues, solucionar tus dudas de otra manera, que no es la adecuada. La adecuada de un hijo que confía en su padre. La adecuada de un hijo que sabe que es su papá encontrará respuestas. No es malo tener dudas, pero que esas dudas te acerquen a Dios. Y cuando tengas dudas sobre algo, no le preguntes a aquel que odia la iglesia, por ejemplo. Más bien pregúntale a aquel que ama a la iglesia, que conoce la iglesia. Tus dudas resuélvelas con aquel que realmente te va a ayudar y no confundir. Esa es la primera enseñanza del Evangelio de este día. Lo segundo es que vemos que hay enfermedades físicas, pero también hay enfermedades espirituales. Y eso nos cuenta el Evangelio de este día. Hay cosas, síntomas físicos, pero también nunca olvidar que hay síntomas de una enfermedad espiritual. Este niño que le presentó a este papá tenía síntomas físicos, pero también síntomas espirituales. Nunca olvidar que así como alimentamos nuestro cuerpo con el pan físico, así también alimentamos nuestra alma con el pan espiritual. Y así como tomamos medicamentos para nuestras enfermedades físicas, nunca descuidar nuestra medicina espiritual. Los sacramentos, esos que borran nuestras manchas, que borran nuestras enfermedades, y que nos dan los antibióticos para no caer en anemia espiritual. Nunca descuides tu alma, no solo la alimentes, sino también previénela de todas esas enfermedades espirituales. Que el Señor te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo. Amén. Amén. Amén.